Como Comunicera Municipal de la Administración del Dr. Vico Villasís venimos coordinando actividades en pro de mantener una ciudad ordenada más que nada eso, estimando que se viene feriado y la gente que nos visita debe llevarse una imagen de una ciudad ordenada a tal punto que hemos coordinado con los señores de ESBIAL con la Policía Nacional para mantener en lo posible orden en el mercado municipal. El caso municipal realmente nos genera una dificultad de poder definitivamente ordenarlo porque hay una acción de protección presentada por los señores que tienen tiendas alrededor del mercado. Esta acción de protección que ya en su primera instancia se la dieron a favor de los señores comerciantes realmente nos hace mucho daño y hemos presentado de parte del Departamento Jurídico de la Institución las apelaciones del caso para que el estamento jurídico correspondiente, en este caso la Corte Provincial emita su dictamen a favor de la institución para que ahora sí nos permita a nosotros ordenar el mercado. No podemos, mientras los señores sigan trabajando alrededor del mercado en las tiendas, no podemos nosotros organizar el mercado. ¿Por qué? Porque la competencia es desleal. Los señores tienen la disposición legal, legal a nivel nacional de empezar a trabajar a partir de las 10 de la mañana pero ellos, como tienen su interpuesto, su acción de protección lo hacen desde las 6 de la mañana. Eso no nos está ayudando. Entonces, un llamado primero a la Corte Provincial de Justicia que por favor nos ayude con un dictamen a favor del municipio que eso definitivamente va a redundar, que va a ser a favor de la ciudadanía. En las principales avenidas de la ciudad también estamos haciendo control con señores de agentes municipales que están haciendo un trabajo muy eficiente donde no se está permitiendo que se levanten espacios comerciales que obstruyan la vía pública, la acera y parte de los soportales. Ese trabajo es bastante difícil porque desde muchos años atrás se ha venido infringiendo la ley pero a pesar de eso, con la conversación, el diálogo que tenemos con las personas que realizan esta actividad que tienen todo el derecho de trabajar pero estamos llegando a acuerdos de tal forma que nosotros vamos a tener y mantener la ciudad en buenas condiciones de acceso peatonal. ¿Y dinero? ¿Conociones de la ciudad se vendan muchos comerciales con carreres, alimentos, pescados, vendiendo la libre alberto, por eso? Sí, que eso se venía dando. Ahora muy difícilmente usted va a encontrar cartillas con venta de productos. Inclusive le hago conocer, el día de ayer lamentablemente tuvimos que retener un señor que por su actitud grosera, prepotente y con un epíteto fuerte en contra de los entes municipales tuvo que ser retirado de las calles. Porque no, además de que se le pide de manera muy cordial que se retire de las principales vías y que puede andar circulando por las vías alternas, es decir, las... no las avenidas, ¿sí? El señor insistía en mantenerse en esos puntos. Hay personas que a pesar de que hay el seguimiento de los señores agentes municipales de que no trabajen en esos puntos, camionetas, triciclos y otros afines, a pesar de eso están haciéndolo de manera desordenada. Lamentablemente vamos a tener que retener a estas personas, así que paguen su multa y que se discipline. La ciudad amerita tener otra cara y para eso estamos todos a rimar el hombro, todos en pro de ver una ciudad que nos merecemos con orden, higiene, salud y bienestar. En unidad, ciertos controles tienen que hacerlo en conjunto con la Comunitaria Nacional y también con miembros de la Policía Nacional. Sí, hemos estado conversando con el señor Lutado, con la señorita Marta, la intendente, e inclusive con el señor jefe político, el señor gobernador también. Y estamos trabajando en equipo, vamos a seguirlo haciendo. Hay toda la buena predisposición de colaborar y lo estamos haciendo. Fíjense usted que producto del impase, los impases que se sucedieron el fin de semana en la vía a Puerto Rico, hemos mantenido una reunión muy importante con autoridades, incluyendo al señor alcalde, al señor gobernador, al señor jefe político, al señor comisario de policía, a la señora intendente y esta autoridad municipal para llegar a acuerdos y evitar que se vuelvan a repetir este tipo de eventos. Lamentablemente esos lugares que están en la calle Puerto Rico no pueden funcionar porque no tienen permisos municipales, no tienen permisos de la intendencia, no son locales que tienen títulos de propiedad, eso nos impide generar permisos. Y además de que se había llegado a un acuerdo con los señores de que se mantenga un ambiente de armonía en el sector, que se evite contaminar con tantos desechos el sector, que se respeten las horas establecidas por la ley para poder desarrollar sus actividades. A pesar de todo eso se generaron, se generaron sucesos que lamentablemente son muy criticables y que hacen daño a la ciudad. Y hemos tomado decisiones, o se están tomando decisiones que competen en este momento a la intendencia para que se corrija estas novedades. Esperamos que en las próximas horas tener una reunión definitiva ya para tomar la última decisión sobre el tema y buscar la posibilidad de que nadie se afecte y que sea beneficiada en su tutelidad la ciudadanía de Esmeraldas. Ingeniero, el mes pasado realizaron capacitación a los agentes metropolitanos que sin duda ha ayudado a avanzar o a mejorar en su trabajo. ¿Piensa en seguir con otras capacitaciones más adelante? Sí, 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 oportuno a su pregunta. El día lunes recibí la llamada de un profesional en este campo y me dijo, estoy a la orden. He visto que la primera actividad de capacitación ha tenido buenos resultados. Me ofrezco espontáneamente y estoy a la orden para reforzar esa capacitación. Es así que la vamos a programar próximamente. Igual nosotros, yo muy contento del trabajo de los señores, estoy muy satisfecho del trabajo de los señores, es muy disciplinado, muy sacrificado. Habrán oportunidades de mayores eventos de capacitación y de participación que nos permitan la integración de la familia de los agentes municipales. Ellos se lo merecen y lo vamos a hacer. Entonces, creo que todo esfuerzo amerita su recompensa para motivar a las personas que realizan su trabajo diario a diario, que es sacrificado y está siendo visto de buena manera por la ciudadanía. Ingeniero, para terminar, ¿un mensaje a la ciudadanía ya que se acerca el último día de la Semana Mayor como es la semana que está haciendo? Sí, creo que por tradición, porque el catolicismo así lo indica, tenemos que nosotros mantener esa tradición, invitar a que esta semana sea una semana de paz, de acogida, de recogernos en familia, de disfrutar en familia, en nuestro sector, de evitar provocar alteraciones de tranquilidad, de ayudar a que la ciudad esté limpia, ayudar a que todos vivamos en armonía. Disfrutemos de esta Semana Santa como lo merecemos, con la bendición de Todo Poderoso, sacar adelante nuestras familias, sacar adelante nuestra ciudad y el esfuerzo de todo, el trabajo en equipo da excelentes resultados.